Ningún impedimento o condición que obligue a los padres de familia a la contraprestación, a un pago, si bien en efecto existen ahorita las cuotas voluntarias, estas seguirán permaneciendo, pero estas cuotas voluntarias de ninguna manera representarán que los padres de familia no reciban la documentación, que se les condicione el ingreso, que se les condicione la permanencia de un alumno, todos estos son derechos que consagran nuestra constitución política del Estado y que si bien las aportaciones voluntarias de los padres de familia representan una ayuda para la infraestructura, que estas no se transformen en una condicionante para que un alumno no pueda tener acceso a la educación.